Aquella luna de abril y perdóname si a veces robo tus recuerdos y allá en mi fantasía Suena muy bien, la vamos a tener ahora en unos instantes aquí en Mañanas Blue en la cabina para contarnos por qué está en Colombia, qué va a hacer en nuestro país y sobre todo de su carrera musical y de la proyección que por supuesto tiene como cantante y como artista en diferentes partes del mundo. Pero a propósito, yo quisiera preguntarles a ustedes qué tan endeudados están hoy cuando hablamos de que estamos en febrero 19 de 2018. Mucho más de lo que nos gustaría. No, sí nos gustaría tener deudaceros. Mucho más de lo que me gustaría. Pero es que siempre enero, enero es el mes donde se disparan las deudas. Porque uno en diciembre se cree rico, por el bono, Navidad, todo dice descuento, Papá Noel y se confunde. En toda parte en diciembre dicen, paguen febrero, paguen febrero, pues ya estamos en febrero, paguen. Y esa tarjeta de crédito suene, ¿no? Qué angustia. Pues justamente hemos conocido un estudio que se ha revelado recientemente en nuestro país que muestra eso. Que los colombianos, por supuesto, después de diciembre, comienzo del nuevo año, como lo estamos en este momento, ha pasado de enero y se han disparado las deudas. Creció un 7.2% el endeudamiento de las familias de los hogares colombianos durante el pasado mes, según la firma de consumo RADAR. Para los expertos, esto representa un panorama, no sé, dicen ellos, alentador. El problema es cuando uno no tiene con qué pagar y se endeudó mucho más de la cuenta. Hay unas cosas que llaman, la verdad yo no sé del tema, Juan Diego, pero deudas positivas. Cuando usted se endeuda para comprar una casa, para comprar o para determinadas cosas y una deuda que usted puede sostener. Pero ya cuando usted se endeuda por una cantidad de cosas y lo desbordan, pues será muy retórica, muy obvia esta pregunta. ¿Quiénes se endeudan más? ¿Los hombres y las mujeres? Los hombres, sin duda. ¿Usted cree eso? No me cabe la menor duda. ¿O los jóvenes o los adultos? Tal vez los jóvenes, yo creo que... ¿Por qué no le cabe la menor duda? Bueno, me parece que las mujeres tenemos un sentido de cuáles son nuestros límites, a veces un poco más sensato. Yo conozco casos puntuales donde... ¿Muy puntuales? ¿Qué tan cercano, Juan Diego? Sí, sí, muy cercano, no sé si me estoy escuchando en este momento. Pero lo cierto es que según este estudio, usted no tiene la razón de la... ¿Las mujeres más? Dice, se endeudan un 55% las mujeres, mientras los hombres un 45%. Ahora la diferencia tampoco es mucha. Tampoco es mucha, pero es que hay mujeres compulsivas, ¿no? Con el tema de las compras y demás. Ay, no sé, pero las mujeres también tenemos un tema de la economía de la casa, que uno procura que le alcance, no pasarse de lo de la quincena. Pero por esa misma razón, ustedes saben cómo hacerlo, pero siempre tienen espacio para la deuda. Lo compro ahora o lo pago después, porque después yo hago el movimiento. En cambio, el hombre quizás normalmente no cuenta con el dinero líquido y le cuesta más endeudarse. Sí, no sé dónde está el cuicle, el asunto más racional de pronto, evidentemente podría ser la mujer, sobre todo para manejar las finanzas, la plata de la casa y demás. Las mujeres son mucho más hábiles en esas circunstancias. Lo cierto es que vamos a hablar con un experto en eso, en ese tipo de temas. Él es Héctor Aponte, director de Mercadeo y Servicio al Cliente del Inero, empresa experta en créditos online. Héctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Héctor, quisiera preguntarle sobre esa, digamos, ya percepción o realidad que ustedes seguramente manejan, luego de todos estos estudios, informes que hacen, analizando el comportamiento del endeudamiento, los hombres y las mujeres. ¿Por qué se endeudan más, según este estudio, las mujeres? Digamos que en nuestro caso hemos evidenciado que las mujeres se endeudan un poco más, pero el uso que le dan a los créditos son un poco más responsables. Digamos que las mujeres tienden a usar los créditos que nosotros otorgamos para cosas relacionadas a pagos del hogar, servicios públicos, arriendo y también educación. Los hombres tienden a usar los créditos mucho más para cosas de diversión y otro tipo de gastos. Siempre lo supe. Salta seriedad, hombre. Sí, pero la gente se endeuda muchísimo más, pero la pregunta es, a veces, ¿hasta qué punto uno debe tener la medida exacta? ¿Cuánto es que puedo endeudarme dependiendo de mis ingresos y demás para evitar después no pasar a ser parte de la lista negra de los morosos? Digamos que una métrica que puede ser como un buen indicador es que el valor de las cuotas que uno paga de los mismos créditos no sobrepase un tercio de los ingresos mensuales que uno tiene. Digámoslo así, si una persona se gana un millón de pesos, ¿no podrían endeudarse más de cuánto? Digamos que la cuota de los créditos porque el endeudamiento no es el valor global del endeudamiento, sino el valor de la cuota mensual que paga. Sería ideal que no superaran en este caso los 400 mil pesos. ¿Todo lo que tienen créditos? Sí, exacto. Para sumar las distintas cuotas de los créditos que tienen. Nos preguntábamos si se endeudan más los jóvenes o los mayores. No, digamos que en el caso que los créditos que otorgamos son de consumo, los jóvenes se endeudan mucho más que la gente mayor, sin lugar a duda. Porque pagan tal vez los estudios, puede ser ese motivo también, ¿no? Bueno, no sé. Sí, para pagar los estudios es un uso muy común de este tipo de créditos que nosotros otorgamos. Y cuando uno habla de temas compulsivos, es decir, de compras, de ir al centro comercial, y hay gente que no se puede controlar. No estoy echándole cosas a nadie. Pero después de fin de semana que lo veo como tan afectado con eso. Ahí, ¿cuál es el campanazo de alerta, Héctor? ¿Cuál es el qué, perdón? El campanazo de alerta. O sea, como que diga, estás cruzando ya la línea roja, esa tarjeta de crédito va a colapsar. Bueno, digamos que hay que tener un cuidado con las tarjetas de crédito y los cupos muy grandes, porque uno a veces no tiene control de lo que se está gastando. Hay que evitar ser compulsivos con este tipo de gas. Porque uno siempre dice a 36, a 36, hágale a 36. Sí, me lo llaman y me ofrecen refinanciar. Uno siempre acepta la opción y sigue endeudándose y sigue endeudándose. Hay que tener mucho cuidado con esas alternativas. Me llama la atención cómo podría hacer uno para, en el caso de las economías ya de pareja, decirle a su pareja, estás gastando como mucho. ¿Cuál es la forma? Yo sé que usted no es psicólogo, pero, pues, ¿cuál es la forma de decirle uno, de acercarse a decir, de pronto deberíamos evitar este gasto, este otro, si es que hay una fórmula? No, yo creo que eso es una cuestión muy difícil. Bueno, si yo tuviera la fórmula, yo creo que arreglaría un montón de problemas que existen entre las parejas hoy en día. Es muy difícil este tema. ¿Se endeuda más el casado que el soltero, sin duda? Sí, claro. No, siempre. Sin duda, la gente casada normalmente tiene una carga de gastos mucho más alta y tiene endeudarse mucho más. Lo que pasa es que varía el tipo de deuda, digamos, el uso de la deuda. Normalmente una persona casada tiende a endeudarse para comprar un apartamento, para pagar la educación de los hijos, para pagar la cuota del carro. Es otro tipo de gastos, digamos. Claro. De la gente con la que ustedes trabajan, ¿qué porcentaje de los colombianos son muy juiciosos con el pago de la deuda? ¿Qué porcentaje jamás llega tarde? No, digamos que más del 80% es supremamente juiciosos y nunca se cuelga en los pagos. Ahí, digamos que entre un 10 y un 15% que se puede llegar a colgar un mesecito, pero normalmente se ponen al día. Y entre un 5 y un 7%, si digamos que es una cartera que no se va a recuperar, nunca hay que castigar. Claro. Quisiera preguntarle. Mucha gente, por una u otra razón, termina a veces usando un crédito para pagar otra deuda. ¿Eso hasta qué punto es viable, bueno, malo? No, digamos que el único escenario en el que yo recomendaría eso es si la deuda que uno va a usar para pagar otra deuda tiene una tasa de interés más bajita. Digamos como cuando a un banco le ofrece comprar de cartera de otro banco a una tasa menor. Ese es el único escenario donde yo lo recomendaría. Porque, claro, lo que usted está diciendo, Juan Diego, es una práctica muy común de gente que tiene deudas. Entonces, para pagar una tarjeta sacan un avance de la otra, y así pagan la otra, y se vuelve. Y ya uno está prácticamente ahí sobregirado en sus finanzas del hogar, y por supuesto, el estallazo se parece inevitable, ¿no? Sí, digamos que con un avance nunca es recomendable. Yo lo recomendaría en caso de una compra de cartera específicamente, o sea, una campaña de compra de cartera que haga un banco. Bueno, ahí está, es Héctor Aponte, a esta hora entregándonos detalles relacionados con este estudio y también consejos prácticos para manejar nuestras finanzas del hogar, nuestras finanzas personales, y por supuesto, evitar correr riesgos, a veces innecesarios, con los bancos, ¿no? Pero que fue lo que le pasó, hombre. No, no, no. Confíase, confíase, una cartera, zapatos, lo veo muy mal. Sí, estoy ya más sobregirado. 11.54 Dos seres que andan por el universo ¡Hasta en ver, menos. No, no. No, no. Comprlaw Sie Lombo V 1959 ¿Yster lång ¡Hasta con vuestra